¡Ay! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene cuatro patas le gusta galopar A todos en la granja nos quiere ayudar ¿Quién es? El caballo Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene dos alitas y es de color verde Vuela por la granja y es muy meterete ¿Quién es? El caballo Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene muchas manchas Tiene muchas plumas camina en dos patas A la madrugada se despierta y canta ¿Quién es? El caballo El caballo Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Anda melondeando Maravillosa y fantástica es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Anda melondeando Anda melondeando siempre escondido Anda melondeando siempre escondido Y aunque nos asusta también es divertido ¿Quién es? El lobo Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es A todos nos gusta que nos lleve de paseo Toca la bocina y no anda muy ligero ¿Quién es? El lobo chichero Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es ¡Bartolito! 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 ¡Bartolito!